¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos Orquesta Femenina Hechiceras y estamos felices y queremos mandarle un saludo muy especial a Kencho Producciones. Claro que sí, contándoles que es 2012, venimos con mucha fuerza saliendo del extranjero también, así que queremos dar un beso grande a todos nuestros papás y a todos nuestros seguidores, porque nosotras seguimos hechizando.